Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy nos ponemos al mando de uno de los restaurantes más vanguardistas de los últimos tiempos, porque hoy hablamos de Chef Umami. Chef Umami, un juego así de cartas en cajita pequeñita, cuyo autor es el propio Chef Umami. ¿Qué? Es que no lo sé, es que no viene el nombre del autor en ninguna parte en el juego, así que imagino que este juego lo ha creado el propio Chef Umami. Esto es un juego que tenéis editado por Magic Box Games y que va para 8 años en adelante, partidas de 20 minutos y de 2 a 4 jugadores. Y esto es un gran descubrimiento, tengo que decir. O sea, qué cosa, o sea, qué cosa. Aquí vamos a estar, pues somos chefs de un restaurante y tendremos que montarnos un plato, o sea, 4 platos, ¿vale? Un menú, un menú de 4 platos con su entrante primero, segundo y postre. Y para esto, pues, iremos jugando ingredientes y añadiendo ingredientes a cada plato. Pues una locura, ¿no? El típico juego de cartas de que yo me voy bajando cartas a mi zona de juego y también tengo cartas de acción para ir puteando un poquito a los demás. Y aquí ya sabéis que el puteo siempre es bienvenido en este canal, o sea, siempre. Pues bueno, simplemente eso, ¿vale? El juego es muy, 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 muy fácil de jugar, lo vais a entender rapidísimamente, así que paso a explicaros cómo se juega y después vemos que me ha aparecido este Chef Umami. Pues aquí tenemos la caja de Chef Umami, muy pequeñita, como corresponde a un juego de cartas, la trasera la tengo al revés, ya sabéis que no me importa mucho, la abrimos. Y tenemos las reglas, que esto es un desplegable, con ejemplos y tal, pues ya está. Y cartas, pues ya está, esto es un juego de cartas, ¿qué vas a tener? Pues cartas, muchas cartas, muchas cartas. ¿Qué tipo de cartas tenemos? Vamos a ver. Tenemos cartas de cliente, que hay un total de 8. Esto se le da una a cada jugador y es un objetivo secreto que si lo cumples te da 5 puntos y si no lo cumples te los quita. También tenemos, por ejemplo, a Rita Knife, que quiere 4 o más ingredientes de carne entre todos los platos. Pues, Ludvilla Lem, que quiere 5 o más ingredientes en el postre. Flora Green, que no quiere ningún ingrediente de carne, esta es vegetariana o vegana. Leonard Peay, que quiere al menos 2 platos con 5 o más ingredientes. Bueno, pues así, ¿no? Que te ponen como condiciones. Y, bueno, pues el dorso es diferente. Y aquí en el dorso, os podéis, esto es importante, ¿vale? Os acordáis, como esto lo tendréis boca abajo para que no os lo vea nadie, aquí os acordáis que los entrantes son las cartas verdes, los primeros las azules, los segundos los rojos y los postres. Las amarillas. Importante. ¡Atención al pajarito! Luego tenemos las cartas de ingrediente. ¿Qué? Pues ya tienen el dorso diferente, ¿vale? Las de Chef Umami, normal y corriente. Y esto, pues tenemos ingredientes para los 4 platos que vamos a cocinar. El entrante, el primero, el segundo y el postre. Entonces tenemos las azules, que hemos dicho que eran los primeros. Bueno, las morazas, ahora lo digo. Las verdes, que hemos dicho que eran los entrantes. La roja, que eran los segundos. Y luego las amarillas, que eran los postres. O sea, atención, por favor, a las ilustraciones. Porque qué cosa más cookie, por favor. Las ostras, mira qué carita. La alcachofa con su maraca, me ala. El maíz, la zanahoria. O sea, es que esto es... Es que es puro amor. Este juego ya te divierte nada más que verlo. El perejil, la patata. Tú mirad las ilustraciones. Luego voy a buscar mi favorito, que lo vais a entender perfectamente. Tiene el muslito de pollo, por favor, mira el muslito de pollo. Voy a buscar mi favorito. Bueno, es que tengo dos favoritos. O sea, por favor, admiremos el langostino por un momento. Ese porte, esa planta. Qué maravilla de langostino. Y, por favor, esta cebolla llorona. O sea, no puedo con la vida. No puedo con la vida. Amor por esta cebolla. Siempre. Yo flipo, te lo digo, eh. Bueno, y luego las cartas moradas, que son comodines. Les he dicho, ahora después las digo. Pues ya ha llegado el momento. Son comodines. O sea, esto se puede usar en cualquier plato. En un entrante, en un primero, en un segundo o un postre. Aceite de oliva, pues se puede usar en cualquiera, ¿no? Los demás, pues cada uno lo pondremos en su correspondiente plato. Y ahí iremos mezclando ingredientes y haciendo un plato digno de un chef. Aquí otro morado, por ejemplo. El vinagre de Modena. La pimienta. Vale, son cosas que se pueden usar en cualquiera de los platitos. Y además, tenemos cartas de acción. Que estas también están ahí mezcladas en el mismo mazo. Y, pues, conforme vayamos robando, nos van tocando también estas cartas. Estas son las típicas cartas de acción de cualquier juego de cartas. De, te robo una carta, me quitas una carta, juego dos cartas seguidas, te robo el último ingrediente. No sé qué, no sé cuánto. Ese tipo. You know. You know. Idiomas, querida. Entonces, jugar a esto es facilísimo. Facilísimo. Mezclamos todas las cartas de ingredientes y de acciones. Todas, todas, todas bien mezcladas. Y se le dan cuatro a cada jugador. Y luego se saca una que se deja boca arriba, aquí en el centro. Las cartas de cliente, pues, también se barajan. Y se le dan una a cada jugador. Y esto es secretito. Y con esto ya puede empezar la partida. Ahora bien, ¿cómo se juega esto? No sé. Pues esto se gana a puntos. Y ahora vamos a ver lo de los puntos. Cuando vamos a hacer unas cuantas cartas, como habréis visto, las cartas tienen aquí en la esquinita una puntuación. Algunas y otras tienen, pues, el tipo de ingrediente que es. Esta, por ejemplo, la zafrán vale dos puntos. La patata vale dos puntos. Los champiñones un punto. Me lo que tengo un punto. La lechuga. Aquí no pone puntos, sino que nos dice que es un plato de verdura. Esto también vale un punto. Bueno, ahora lo digo. Esto, pues, no nos pone los puntos, sino que nos dice que es de carne. Es de verdura. Un punto, dos puntos. Un punto, un punto, un punto, un punto. Bueno, hay otras que a ver si encuentro alguna. Esta, por ejemplo, nos dice que es un plato de pescado. Vale. Las cartas todas valen un punto, salvo las que pone que valen dos puntos. Es decir, que esta de aquí, que nos dice lo que vale, solo nos dice que es un plato de verdura, vale un punto. ¿De acuerdo? Todas valen un punto, salvo las que pone que valen dos puntos. Entonces, ¿por qué en algunas nos dice que es verdura, o que es carne, o que es pescado, y en otras no nos dice nada? Pues eso es por las condiciones de nuestros clientes. ¡Ah! Por ejemplo, esta que me ha tocado a mí, la Rita Knife, dice que quiere cuatro o más ingredientes de carne entre todos los platos. Entonces, yo ya sé que tengo que poner ingredientes que tengan el simbolito de carne. ¿Que esto me va a dar un punto? Sí. Pero que después yo iré poniendo aquí, a ver, como os cuento, los ingredientes. Esto es trampa, ¿vale? Porque son de diferentes colores. Pero yo iré poniendo aquí mi plato de rojo con una serie de ingredientes. Entonces, pues tendré que tener en cuenta que esto es carne, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Yo creo que lo habéis entendido porque sois listísimos la mayoría. ¿Tú crees? Lo dudo, ¿eh? No sé, no sé. Sí que os tengo que decir que si sois dos jugadores hay que quitar alguna de las cartas de acción, ¿vale? Hay que quitar una carta de Chefumami, un ladrón de platos, dos déjame probar y dos de cojo dos ingredientes. Pero por lo demás, si sois tres o cuatro, pues al lío. ¡Al ataque! Entonces, el turno tiene tres fases. La fase número uno. ¡El brinqueño! Comprar ingredientes. Esto es reponer tu mano hasta tener cinco cartas. En el primer turno empezamos con cuatro, pues yo robo una nueva carta y ya tengo cinco. ¡Estupendo! Por ejemplo, ¿qué tengo yo por aquí? Pues tengo unas toptadas que valen dos puntos, una berenjena, que es un plato de verdura, ya sabéis que vale un punto. Una carta de acción, el ladrón de platos, que dice que robo todos los ingredientes de un plato en marcha de otro jugador y lo coloco en mi zona de fuego, en un plato que ya tenga en marcha. Una mandarina, que vale un punto. Y boca abante, que es un plato de pescado. Pasamos a la fase número dos. Que es cocinar. Y cocinar tiene diferentes apartados. Lo primero es marchando. Y marchando es empezar un plato. Acordaos que esto es lo bueno que tiene esta parte de aquí, que yo necesito una pila de ingredientes verdes para los entrantes, una pila de azules para los primeros, una pila de rojo para los segundos y una pila de amarillo para los postres. Y que además tengo los ingredientes morados que son comodines. Los comodines se pueden usar en cualquiera de las cuatro pilas, pero solo uno por pila, ¿vale? Solo uno por columna. Solo un ingrediente común, ¿vale? Ok. Entonces, esto de marchando es simplemente empezar un plato. Yo, por ejemplo, que tengo aquí dos platos verdes, o sea, dos entrantes, podría empezar ya el plato verde. Y decir, bueno, pues empiezo los entrantes con un par de tostadas. Puedo empezar tantos platos como quiera, o sea, solo uno de cada tipo, evidentemente, solo uno de entrantes, uno de primeros, de segundos y de postres, solo uno de cada, pero podría empezar varios si tuviese cartas que me lo permitiese. Eso sí, no puedo empezar un plato con un comodín, ¿vale? Con una carta morada, eso no. Lo siguiente, después de cocinar, sería añadir ingredientes. Entonces, yo puedo, a un plato que ya tengo empezado, podría seguir añadiendo ingredientes. Aquí que ya tengo los entrantes con la tostada, pues una tostada con berenjenas. ¡Olé! También puedo usar las cartas de acción. Esto lo puedo hacer en cualquier momento durante mi turno. Y, pues, lo que me diga la carta, que pasa, tiene texto. Que si robo ingredientes, que si robo cartas, que si juego dos turnos seguidos, lo que sea. Y otra cosa que voy a hacer es emplatar. Esto, a ver, después lo vemos. Lo último que me pasaría, aquí en esta fase de cocinar, es que se me quemen ingredientes. Y esto es por lo siguiente. Voy a poner un turno un poquito más avanzado. Vale, pongamos que estamos aquí en un turno un poquito más avanzado, ¿vale? Yo ya tengo aquí mi entrante con, pues, he puesto unas tostadas con berenjenas, aceite de oliva y cebolla. Aquí pueden salir platos muy bizarros y una cosa muy barroca, ¿eh? Ya, eso ya va en el gusto de cada uno y en lo que le dictan las cartas. Mi primero, pues, tiene otra, el langostino y una salsa especial. Que vete, tú sabes lo que es la salsa especial. El segundo, ni siquiera lo he empezado y el postre, de momento, llevo unas natillas y una manzana. Para empezar mi turno, como siempre, yo repongo mi mano hasta tener cinco cartas. Solo tengo tres. A la hora de coger cartas, pues esto no lo he dicho antes, puedo coger una de la pila de descartes. Y el resto de aquí. O todas de aquí. Y además esto lo puedo hacer en cualquier orden. O sea, yo puedo coger la primera de aquí y después decir, bueno, mira, pues me voy a llevar la de los descartes, que ya está. O, pues no, pues me voy a arriesgar, me voy a llevar otra así en secreto. ¿Vale? Y esto lo dejamos aquí bonito con el toque. Cuidado con este que está loco. Pues esa sería la fase uno de comprar ingredientes. La fase dos, cocinar. Lo que hemos dicho antes. Puedo empezar un plato si quiero. Pues bueno, ya que tengo un par de rojos, voy a empezar un plato con patatas fritas de segundo. Y ahora tengo que añadir ingredientes. Con el resto de cartas que tengo. Si no puedo añadir ingredientes a alguno de los platos, se quema el último ingrediente que puse en ese plato. En este ejemplo, por ejemplo. O sea, yo estoy obligado a añadir ingredientes a todos los platos en todos los turnos. Si no, se quema el último ingrediente que le puse. Por ejemplo, en este caso, yo podría poner. Pues el perejil lo puedo poner aquí. El maíz lo puedo poner aquí. Y la fruta del bosque o la albahaca, que es un comodín, los puedo poner aquí. Y pongamos que pongo, pues me da igual, ¿no? La fruta del bosque, por ejemplo. Y no puedo poner ningún plato aquí, ningún ingrediente en el primer plato. Porque además hemos dicho que solo pueden tener un comodín y este ya tiene un comodín. ¿Qué pasa? Pues que el último ingrediente se quema y se va a la pila de descartes. Y eso es quemar ingredientes. Y pasaríamos a la fase 3. Que sería limpiar la cocina. Y limpiar la cocina quiere decir que tengo que descartar de un ingrediente. Por lo tanto, siempre me tengo que quedar con una carta para esta última fase. Para poder descartarla. El turno pasa al siguiente jugador. Y así, 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 así. Entonces, hacemos un turno más. Llega mi turno. ¿Vale? No tengo ninguna carta. Pues, primera fase, comprar ingredientes. Repongo hasta tener 5. Voy a comprar 1, 2, 3. Me voy a llevar también la albahaca. 4 y 5. Ya sabéis que de aquí solo puedo coger una. Y me queda explicaros lo que es emplatar. Que es lo que después nos va a permitir puntuar. ¡Vamos a verlo! Entonces, en la fase 2, pues ya sabéis, yo podría empezar un plato. Que en este caso no, porque ya lo tengo los 4 empezados. Lo que tengo que hacer es añadir ingredientes o emplatar. Que emplatar es terminar un plato. Es decir, aquí ya no le añado nada. Para emplatar, ese plato tiene que tener como mínimo 3 ingredientes ya. Es decir, yo ya no podría emplatar esto en este momento. Sí que podría añadir una carta aquí. Ya tendría 3 ingredientes. Y si tuviese otro rojo, entonces sí podría emplatarlo. Pero no es el caso. Entonces no lo voy a poder emplatar. Pero bueno, por lo menos le añado ingredientes. Ya no se me va a quemar el último. Claro que sí, campeón. Y pongamos que con lo que tengo, pues decido. Este que ya tiene 3, uso la cuarta carta para emplatar. Y para indicarlo lo pongo así. Aunque lo ponga así, esta carta cuenta para después puntuar y todo. Pero yo pongo así y eso quiere decir que este plato ya está emplatado. Cuando un plato ya está emplatado, no voy a poder seguir añadiendo ingredientes. Pero además ese plato lo tengo protegido. Es decir, que si alguien usa cartas de acción, como por ejemplo esta de aquí. Que le robo ingredientes a otro jugador. Pues si otro jugador la usase conmigo, de un plato que ya tengo emplatado no me puede robar nada. ¡Qué fuerte, tío! Y pues lo mismo. Decido emplatar también esta. Y pues podría emplatar también los postres. Pero no lo voy a hacer. Si los postres los emplato los últimos, me llevo 5 puntos extra. Es lógico, ¿no? El postre es lo último. La cuestión es que cuando alguien emplate sus 4 platos, tiene que gritar umami, descartar una carta. Ya sabéis que al final del turno siempre hay que descartar una carta. Y entonces pasamos a puntuar. Se acaba la partida y pasamos a puntuar. Si se le olvida lo de gritar umami, que esto es importante, descartamos el último ingrediente que había puesto y seguimos la partida. Cagada total. Pero bueno, pongamos que alguien ha gritado umami. Uno de estos, que veis que están muy avanzados. Bueno, lo que sea. Alguien ha gritado umami, pues pasamos a puntuar. ¿Y cómo puntuamos? Pues los platos que no tengo emplatados no me puntúan. Mala suerte. ¡Qué pena! Y luego esto es tan fácil como los que tengo emplatados me puntúan. Entonces estos dos sí que me puntúan. ¿Cuánto? Pues lo quería aquí. Dos más, los ingredientes ya hemos dicho que era uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ya sabéis que el que gritó umami y terminó, si lo último que emplató fue el postre, se lleva cinco puntos extra. Si cumplimos la condición de nuestro cliente, nos llevamos cinco puntos extra. Si no, nos restamos cinco puntos. Y para cumplir la condición, en este caso, por ejemplo, era que tuviésemos cuatro o más ingredientes de carne entre todos los platos. No tengo ni uno. Además, estos no cuentan porque no estaban emplatados. Y pues en el entrante y en el primero no tengo nada de carne. O sea que cinco puntos menos. De doce me quedo con siete. Y ya está. Pues yo me he quedado con siete y contamos los puntos de los demás. Hay una carta que es la del chef umami. Que no estaba entre esas, la de ese encuentro. Y que tampoco estaba entre esas. ¿Dónde está? No lo veo. Esta de aquí que es un poco de beneficio, pero también putada. Te protege de cualquier carta de acción. Es decir, es como un no, como un stop para una carta de acción que te quieren echar. Pero si al final de la partida la sigues teniendo en tu mano, también te resta cinco puntos. Umami es como guay, pero no. No, no. Que si sí, jajaján, no. Y ya está. Eso es todo. Eso es todo lo que da de sí este maravilloso chef umami. Paz y amor. Y hasta aquí. Y a ver cómo se juega este chef umami. ¿Qué os ha parecido? Porque es que a mí me ha encantado. Me ha encantado. O sea, qué gran descubrimiento. O sea, qué gran descubrimiento. Al principio yo leí las reglas y, pues como todo el mundo, ¿no? Dices, otro juego de cartas que te tiene que juntar cuatro cosas en tu zona de juego. ¿A qué te recuerda? Al virus. Bueno, nada. Absolutamente nada que ver. Y es que luego es una risa. O sea, es que tiene muchas cosas muy divertidas este juego. Primero las ilustraciones. Que ya he visto que son super cookies. O sea, todos los alimentos diferentes que tiene, yo no sé cuántos tipos de alimentos diferentes. Todos super cookies. Y enhorabuena al ilustrador o ilustradora porque ha hecho un trabajo maravilloso. O sea, hay cosas que, nada más que hay ilustración, ya te gusta verlo. O sea, este juego ya te gusta jugarlo porque ya te gusta ver las cartas que son muy preciosas. ¿Entiendes? Luego tienes la cosa de que tú tienes que hacer tus cuatro platos. Entraste primero, segundo y postre. Pero con la cosita de que cuando empieces un plato, en cada ronda le vas a tener que añadir ingredientes. Porque si no consigues añadirle ingredientes, se te quema el último ingrediente que le añadiste. Que no puedes ir ahí a lo loco a decir, venga, venga, el primero, el primero, el postre, el postre. No, 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 no. Piénsalo bien porque después, cada ronda que no puedas añadir postre, se te va quemando. La cagada es importante. Luego tienes las cartas de acción. Esto vale, esto sí es un poco más o menos como en todos los juegos de te robo ingredientes, tengo, te quito un turno, no sé cuánto, robo ingredientes, miro las primeras cartas del mazo y me quedo comuna. Esto es más o menos igual en todos los juegos de cartas que tienen cartas de acción. Pero luego... ¿Qué más os iba a decir? Que se me ha olvidado. Ah, ya me acuerdo. Luego los platos tan bizarros que te pueden salir, que son muy divertidos. Tú le tienes que dar un poquito del rollo de decir que estoy montando mi plato, ¿no? Y yo, por ejemplo, le estoy montando mi postre que tiene caramelo, plátano y ahora le añado pimienta. Y tú ahí te vas montando unas cosas muy bizarras, muy absurdas, que ya eso también te hace que el juego sea muy, muy, muy divertido. Luego tienes que tener la cosa de ver cuándo emplatas, porque, importante, cumplir el objetivo de tu comensal, ¿vale? De tu cliente. No emplates el plato hasta que consigas el objetivo, porque si no lo consigues te va a restar 5 puntos. Pero claro, es que tú dices, es que si no lo emplato, ya no es que me reste 5 puntos, es que no me va a puntuar este plato si otro termina sus 4 platos y yo este no lo he emplatado. Pero, tú, cuidado con esto, ¿no? Y ahí puedes cebar el postre y echarle manzana, plátano, ciruela, nata, pimienta y mil cosas, que si el otro cierra los, o sea, termina sus 4 platos y tú no has emplatado tu postre, pues todas las cartas esas no te puntúan. Es que, o sea, aquí entra también el puteo que me encanta. Me ha gustado muchísimo, muchísimo este chef Humani, mucho más de lo que pensaba, mucho más de las expectativas que yo tenía, así que es muy, 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 muy recomendable. O sea, que buscadlo y comprarlo, es que me ha encantado, es que no te puedo decir otra cosa. Maravilloso. Y hasta aquí todo lo que hay que decir de este chef Humani. Espero que os haya gustado, que os lo compréis, que os montéis vuestros platos, que os los comáis. Una cosa que sí tengo que decir es que yo creo que esto se puede, de 2 a 4 jugadores, yo creo que a 5 jugadores se podría jugar perfectamente. Porque vienen muchísimas, muchísimas cartas de ingredientes, el entreturno es rápido, no sé por qué es de 2 a 4. Si alguien lo prueba a 5, pues tened cuidado porque estamos en un mercado de una pandemia y no os juntéis 5 personas. Pero si después de eso lo probáis a 5, oye, yo creo que funciona, ¿eh? Pues que lo tenéis ahí en mente. Y ya está, que ya no me enrolo más, que no sé cuánto, que si te ha gustado la reseña, que comenta y que comparta, que like, que no se vea nada, ¿eh? Y que te suscribas al canal, súper, súper importante, y que nos vemos aquí en la mesa de juego en Me Cuento 20. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!